Lo más bonito en la vida Comprenderla sin sufrida Porque una hembra se engalana Y te mostrándole con ganas Todo el precio de su amor Si te pido una caricia Di que sí Que me entregues toda tu alma Con tu amor De mi parte ya no seré el polibri Que vivía de rama en rama De flor en flor Vivirá lo más contenta Muy feliz Orgulloso entre la gente Estaré yo Comprendo que desde que llegaste a mí Horizonte de ternura Mi alma yo Hoy comprendo por qué Gente sufrida Buscando ser feliz Vive llorando Por eso de tristeza voy cantando Los versos más bonitos De mi vida Por eso de tristeza voy cantando Los versos más bonitos De mi vida Oye Diomedes ¿Quién verdad que lo quieres? Esto Por la calle Un con usted Luchar contra el desengaño Será nuestro compromiso Será el triunfo merecido De nuestro amor compartido Viva la felicidad De tus ojos tan queridos Que lloraron cuando niña Se miraron con los míos Y desde entonces estoy seguro Que no llorarán jamás Si te pido una caricia Di que sí Que me entregues toda tu alma Con tu amor De mi parte ya no seré el polibri Que vivía de rama en rama De flor en flor Vivir a lo más contenta Fui feliz Orgulloso entre la gente Estaré yo Comprendo que desde que Llegaste a mí Horizonte de ternura Mi alma yo Hoy comprendo por qué Gente sufrida Buscando ser feliz Viven llorando Por eso de tristeza Voy cantando Los versos más bonitos De mi vida Por eso de tristeza Voy cantando Los versos más bonitos De mi vida Voy cantando Voy cantando De mi vida De mi vida Vasco Bestppe Son Todos Tus Z Tmb You Ped